pues qué tal sabanduchis gamer yo soy hidracón y estamos en otro rincón más del gamer y me acompaña mi queridísimo poder latino cómo estás poder latino qué tal sabanda cómo están yo soy poder latino bienvenidos a todos y pues bueno vamos a darle a este tema que este pues no sé si está haciendo ruido o más bien ya no está haciendo ruido pero pues bueno vamos a compartir ahí nuestras opiniones a ver qué tal les parece y pues bueno vamos a darle pues así es mi querido poder pues vamos a hablar sobre el E3 de este 2023 que ya definitivamente ya ya lo sabíamos de tiempo atrás que ya se había cancelado no pero hoy que estamos en las fechas en las cuales ya se tenía que haber publicado las fechas de lanzamiento el cronograma de los eventos que iban a salir vamos a hablar el por qué pensamos opinamos si es que continuará o no continuará el E3 pues bueno chicos yo soy hidracón y aquí iniciamos pues bien mi querido poder latino qué te pareció esta noticia que nos dieron pues no de último momento pero por el mes de abril si no mal recuerdo abril si no mal recuerdo a principios de abril nos dieron esta triste noticia para todos la pues nosotros los gamers que nos interesábamos ver ahí los lanzamientos nuevas consolas nuevos editamentos nuevas historias trailers porque no gameplays de lo que era el evento del E3 que se llevaba cada año en el mes de junio me pido poder es algo que nos vaya a afectar a toda la comunidad gamer o tú ya lo veías venir pues bueno vamos a recapitular no este el E3 por primera vez se canceló en el 2020 obviamente por temas ahí de sanidad lo que todos conocemos que veníamos arrastrando y pues resulta que no era como que no fue la noticia como que tan llegadora no llegamos a un 2021 donde pues todavía andábamos ahí con un poco de rezagas sobre el mismo tema el mismo contexto entonces pues también como que al momento que dijeron se canceló pues bueno no nos pegó tanto llegamos un 2022 en donde dijimos hay un rayito de esperanza donde probablemente haya nuevamente este evento y pues desgraciadamente dijeron nada es no nada no trae nada no entonces pues bueno también porque sabíamos perfectamente que todavía por ahí había por cuestiones también de que pinches este como se llama son las estadísticas estaban sub y baja en que te siguen que te entrenó en la chingada pues bueno resulta que se cancela y pues ya andábamos así como que pues bueno ya era ya se canceló por este por por este año pero vamos a ver qué pasa en el siguiente llegamos a este año 2023 resulta que había un rayito de esperanza una fina luz que se parecía llegar al final del túnel y dijimos pues probablemente este año sí porque ya se aperturó prácticamente todo ya estamos si bien no en la normalidad ya andamos más relajados no en general pues resulta que nos dan la noticia de que pues dice mi mamá que siempre no y pues bueno no a mí en lo personal como que sí sí me sí me llegó si me llegó la neta me puse me puse triste este estuve llorando un poco me estuve deprimido como dos semanas es de decir verdad sigo deprimido hasta hoy en día este no lo puedo superar nada no es cierto nada no es cierto mamá pero realmente yo yo sí me esperaba que este año surgiera nuevamente el de tres porque este año no es fue es más bien todavía no fue sino es ha sido muy prometedor en el tema de los juegos de los nuevos lanzamientos entonces yo esperaba como que un e3 lleno de de juegos de todo no de trailers y la chingada y por resulta que valió para dos cosas no y pues bueno que qué es lo que lo que pasa de que pues simple y sencillamente yo creo que si este año se canceló yo creo que definitivamente no tardando quizá se van a esperar hasta el siguiente año que para que digan que ya definitivamente ya no ya no lo van a hacer ya se acabó fue todo gracias por participar y yo creo que yo ya me espero eso realmente si había un un pequeña luz de esperanza este año pues yo creo que ya se desvaneció por completo y dudo que para el siguiente lo vuelvan a anunciar y pues bueno ya son temas que tú ya te tocarás un poquito más de lleno este sin embargo pues bueno de mi sentimiento pues fuese como que chale no que mal pedo porque año con año pues lo veíamos no bien o mal aunque sea ahí este a medida de lo posible no yo en ocasiones no lo lograba ver el tiempo y forma pero pues si por lo menos hay una que otra colilla que se filtraba no unos clips y la chingada y eran cosas que me llamaban la atención con antaño sí 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 lo llegaba a visualizar pero pues éste pues era el sentimiento sé que te hype abas de nuevos lanzamientos de que presentaron nuevas tecnologías este juegos reales todo 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 bien chingón y era el momento esperado de todo gamer sin embargo pues pues ya se se acabó yo creo definitivamente yo dudo mucho sinceramente que que para el siguiente para el 2024 lo vuelvan a a retomar yo creo que ya ya fue ya gracias por participar y pues bueno solamente queda el recuerdo de nuestros corazones muy bien yo este brindo por eso chingada patrocina no no ya es hora es ahora sí sí yo creo que al final del día era algo que ya veíamos venir desde antes de la pandemia de hecho ya se especulaba mucho que en el 2018 iba a ser el último de tres no nos sorprendieron los organizadores en particular son y que era el que cuando dijo microsoft saben que este yo ya me quiero salir de esto y son y también ya sabes que está cuando la la mítica vamos a llamarlo así de época de la guerra de las consolas en este le hicieron bastante ardua y muy pesada son y playstation en la cual de muchos de nosotros también empezamos a tener conflictos y porque era digo porque había conflictos entre son y playstation en cuáles eran las mejores entregas y las de playstation y las de son y no creo que muchos de nosotros nos dimos cual cuenta nos dimos cuenta muy muy tarde de que el conflicto no era no nos pertenecía sino más bien nosotros era exigirle a las compañías que nos entregarán buenos juegos cosa que hasta la fecha el día de hoy no lo hemos y no lo hemos obtenido al cien por ciento no y tenemos juegos como cyberpunk que salió con muchos bugs battlefield con una gran compañía como es este electrónica electrónica arts y dice otras compañías como lo son no lo sé te podrían mencionar ahí es cuarenix bethesda e inclusive este rockstar games que también ya cuántos años se te ha tardado bastantes años en lanzar un gta no y hasta por fin ha anunciado que va a lanzar el gta 6 que la verdad pues era algo que nos hay que hay que va en las consolas en las consolas no en los eventos del e3 cada año en el gamescom en el tokyo game show donde veíamos esos lanzamientos que si nos gustaban que disfrutábamos y que la verdad nos apoyaban bastante bien para tener una idea de lo que se nos venían los videojuegos en un futuro retomando lo que te decía de del 2018 cuando se anunció que el e3 iba a morir pues creo que esta pandemia nos nos orilló o orilló a los organizadores del e3 a tomar esa decisión todavía el año 2022 se llevó a cabo este evento pero ya no era lo que lo que nos nos vendían antes no hay que recordar que este evento surgió para solamente para periodistas de videojuegos y para todas aquellas empresas que querían adquirir juegos para poderlos prevender o vender en sus distribuidoras y ahora es un evento abierto todo el público lo cual nos nos propició de que muchos de nosotros pues optáramos por por salimos por la tangente y decir sabes que pues no esté este ya no me está agradando y bueno al final de cuentas el l3 pues ya lo decimos por ahí no era como dice el dicho muerte de como se dice muerte anunciada no tienen una noche de muerte anunciada o algo así no ya estaba escrito que tarde o temprano iba a aparecer este evento y bueno dada la 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 gran disparidad y gran pelea que hay entre las compañías repito la 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 pelea es entre las compañías y no entre nosotros los 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 videojuegos y creo que por ese apartado sufrimos las consecuencias y creo que al final de cuentas pues no dudo que salga que surja un evento similar al e3 no sé de qué magnitud no sé si mayor o menor pero también vamos a ser honestos y sinceros estos eventos que han sido en línea no han sido buenos aunque muchos de nosotros lo preferimos así porque pues como son transmitidos por youtube son transmitidos por esas plataformas tienes la gran ventaja de ver todo el evento completo sale pero desde los lanzamientos de los videojuegos pero no es lo mismo que asistir estar ahí ver los juegos probarlos aquellos eventos que hacían ahí no pues al final de cuentas se pierde toda esa esa situación que yo creo que se va a retomar en algún momento no sé cuándo no es el próximo año no sé si otro se va a llamar de otra manera pero pues bueno al final de cuentas aquí queda el e3 no en paz descanse y esperemos que un nuevo rey de estos eventos surja lo más pronto posible porque lo digo así porque está el games com que es de europa el evento más más importante de videojuegos en europa está el tokyo game show que es el evento de videojuegos más importante de eeuu y en américa en lo que es toda américa no nos podemos quedarse un evento que sea para de videojuegos para todo el continente americano entonces sí o sí yo creo que sí va a haber un evento por ahí una organización que lo realiza no sé cuándo ni cómo pero de que el palpa existir va a existir tiene que existir creo yo entonces se llama tokyo game show el sí tokyo game show tokyo es una ciudad allá de japón y lo hacen eeuu chingón ok no 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 el tokyo game show está en japón el games com es de creo que se hace en alemania o en francia no recuerdo muy bien pero es el europeo y aquí era el e3 el de los ángeles haz que dijiste que el tokyo game show era lo más importante de eeuu por eso me quedé así como el e3 era lo más importante en eeuu bueno no en eeuu en américa latina en toda américa toda américa es todo el continente claro así es pero pues bueno ahora sí que habría que ver si estos mercados este de nicho como asia japón y europa piensan a lo mejor en aperturar por ahí una ventana para llegar a este lado del planeta porque lo dudo que lo dudo pero pues habría que esperar no porque también influye mucho el tema de las traducciones no este todo ese todo ese desmadre pero bueno no se descarta no se descarta claro además pues ya hoy en día ya sí prácticamente población mundial en su gran mayoría o quién sabe sepa la china vamos a hacer ese censo este ya tú si bien no dominan el inglés ya la gran mayoría lo hablan este aunque bueno ya hablando en términos de población mundial si está medio cabrón no pero si gran parte que habla yo creo que no poder porque ya estamos en una época tecnológica hasta que en la inteligente en inteligencia artificial ya te traducen automático yo creo que ya no es limitante el idioma definitivamente yo creo que ya no es una limitante más bien la gran limitante es el patrocinio exactamente lo que te voy a hacer aquí nada más sería cuestión de ver si le quieren invertir precisamente esa inteligencia artificial o los protocolos que se requieran para hacer una una buena traducción y ya no espero que sea una traducción como tal sino pues algo que sea entendible no pero bueno y deja de eso lo importante sería la compañía llámese nintendo llámese microsoft llámese sony o inclusive steam con su nueva consola entre otras que quieren entrar y decir yo presento mi producto no porque se ha especulado desde tiempo atrás de que por ejemplo la xbox one iba a ser la última generación o la penúltima generación se especula ahorita que estas esas dos consolas playstation 5 y las series s y x van a ser la última generación de consolas se especula no pero yo digo que no pero entonces también eso podría dar un cambio radical a la situación de las cosas no que compañía porque desgraciadamente microsoft no ha tenido las ventas en su consola que necesita no playstation a la lleva y este nintendo con su game este ay se me fue el nintendo switch está en la cabeza de las consolas más vendidas no entonces está con está complicado y el asunto pero también es baratona el tema de la portabilidad pues ha hecho mucho ruido digo baratona versus no sé por ejemplo la serie x y el play 5 ahora ya comparándolo con una pc game pues ya es otro pedo pero yo creo que si peso mucho el tema de la portabilidad no el hecho de que ya tú te puedes jalar tu chingadera para todos lados también influye aunque a nosotros los que somos ya más este de multijugador pues si somos más obviamente más caseritos no en la switch pues tiene una versatilidad pero yo creo que se fue fue la punta de lanza que reventó con el simple hecho de que comillas está alcanzable al precio pero el tema de la portabilidad yo creo que eso sí fue lo que más se reventó yo siento yo tuve una discusión hace bastantes años con que ofrend cuando recién salió esta consola y cuando tenía sus consolas portables en el sentido de que mencionaba de que es precisamente de que una consola híbrida no de que jugabas en tu casa te la puedes llevar a tu al carro de viaje y podría seguir jugando no pero yo lo intenté o sea yo sí deseo una consola portable pero que a mí me me ocupa una consola 100% portable no una híbrida y la nintendo switch con eso de que se le de cómo se llamaba lo de los joy cons que se quitaban los des desancladas de la consola eso a mí me causaba conflicto porque llegaba mundo que estás jugando y se y se botaba no y luego misma notas y la delgadez de la consola para mira no era cómoda entonces a lo que voy es de que está está al final de cuentas esta consola está bien está muy bien diseñada yo no estoy diciendo como bien dices tú a lo mejor es por la cuestión de economía de cada quien sabrá esa situación pero lo que yo más me orillo es de que tú y yo somos más de estar sentados en tu casa frente un televisor 50 60 pulgadas por decir algo a lo mejor me veo muy egocéntrico tu vasito de tequila tus refrescos tus palomitas exactamente y estar sentado relajado sin estar soportando al niño de al lado la señora de enfrente al vecino que ya llegaste y que pone pausa porque te vas a bajar no es tu momento tu espacio tu lugar para jugar tus videojuegos entonces yo creo que por este lado a lo mejor ya no estamos saliendo del tema otra vez pero siento que es la gran diferencia entre una consola portátil y nosotros que estamos dedicados como que al juego vamos a decirlo así estancado o el juego este pues no vamos a decir nómada como se dice este hay de los que no se mueven drogorodita a no este drogoroditas no hay se me fue el nombre se me va se me va después de lo pero piensa piensa lo piensan de esta manera imagínate que tú eres padre de familia dije imagínate no que tú yo yo lo veo en mi entorno que tienes un chamaco que es un puto desmadre y que hoy en día ya no le puedes ni alzar la voz porque ya casi casi te demanda el hijo de la chingada te gana te quita la custodia es el salario te van a quitando el pobre mocoso pero bueno el punto es de que para mantener tranquilo al chamaco que haces le das el celular pero celular yo lo tengo yo lo necesito para lo que tú quieras no entonces yo me tengo que estar llevando al chamaco al mocoso para cualquier lugar como lo mantengo ahí estable toma tu pinche consola hasta tu switch deja de estarme chingando quédate y quietecito y es lo que hacen se quedan quietecitos jugando esa madre yo lo he visto entonces también por ese lado dicen bueno si le compro un pinche celular donde sabrá dios que vaya a hacer con eso porque ya teniendo el celular ya sabes que es tiene el alcance de absolutamente todo este pues es de cierta manera más amigable o más seguro por así nombrarlo una consola de ese tipo una switch que realmente se va a dedicar a jugar y sabes que va a estar ahí jugando nada más va a estar ahí con su cara de pendejo ya no si yo lo veo yo lo veo yo creo que por eso también fue un putazo porque pues ya los papás y como que con esto ya no lo voy a estar dando mi celular de que el celular a lo mejor se le cae al pendejo o beto saber que le desconfigura o beto saber qué hace pero cuando lo necesito por una llama otra se me berrincha hasta tengo que también va por ahí no que también fue un boom por ese lado si tomas esas vertientes peso más y bueno y está amenazando ahí por ahí soy especulaciones de nintendo de que es y eso es importante de l3 de que se iba a lanzar otra la versión 2 a la versión 3 de la nintendo switch no otra versión de esa consola si te está dejando lana pues obviamente esa que exprime la salud de pero el problema es de que nintendo siempre hay especulaciones y nintendo no suerte aprenda sabes como pinche político en campaña promete pero nunca cumple el hijo de la gente exactamente exactamente y el tema de las consolas es probable que la tendencia es de que ya todo va a ser streaming lo vemos ahora con las nuevas pantallas esta marca este samsung que ya tienen la aplicación de exos para que para que puedas jugar sin tener la consola jugadas en la nube como ya todos sabemos sin embargo al menos aquí en el continente bueno américa latina yo creo que eeuu si todavía pero américa latina no tiene el internet como para poderlo exprimir al cien por ciento si vas a poder jugar título sí pero al momento de que tú le explores en temas de multijugador ahí si va a valer madres pregúntale a mí pregúntale al cholo tú ya lo comprobaste entonces yo siento que que ahí si no no va a estar tan chévere yo creo que el si deberán de considerar un poquito ese 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 público no que todavía no no tiene su conexión preparada para para jugar en la nube no que sí efectivamente para ya la va la tendencia inevitablemente tarde o temprano va a pasar quizá a lo mejor ya sea las últimas consolas para el tema de hace y europa sin embargo yo creo que aquí quiero creer que va a haber un rayito de luz para tener una consolita más este aunque pues si si no les va a generar más merma que que ganancias a lo mejor pues si no pero yo creo que quiero creer que si va a haber ahí una una consolita más cual lo menos seguramente si yo también opino lo mismo y bueno al final de cuentas este acabas de mencionar no el eso de las consolas y también quizás a la causa por la cual se acabó el 3 no que era el tema principal de que a lo mejor ya no ver consolas entonces a no ver consolas pues como para que estamos de manera presencial si todos si los juegos van a hacer streaming para que hacer un evento de juegos que no son tangibles son digitales no entonces al final de cuentas pues vamos a hacer eventos como el nintendo direct que a una diferencia de eso tiene las dos todavía nintendo todavía tiene esa es arraigado esa costumbre de tener sus sus cartuchitos aunque sea nintendo switch en la consola que sea y bueno las demás consolas pues también de hecho tú también tienes una consola 100% digital no al final de cuentas entonces es ese es el punto de que a lo mejor para allá vamos no que todo sea digital y quizás por eso el e3 ha descansado en paz me parece me quiero poder no sé si quieres aportar algo más no ya vámonos a la chica sale pues me parece perfecto me quiero poder vámonos a la sala de despedida sale pues pues bien chicos esto fue el rincón del gamer le agradezco mi queridísimo poder latino gracias por acompañarnos en una emisión más pues no aquí estuvimos una vez más gracias por acompañarnos en esta emisión si llegaste a este punto te gustó todo lo que hicimos haz todo lo que nos va a decir el hombrecito de acá y si no simple sencillamente mándanos un correo con el encabezado de el payaso al correo cállase el hocico arroba tuscrimitas puntocom así que nos vamos a la siguiente pues ya saben recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para que podamos seguir trayendo más vídeos como este y no nos dé lag a la hora de jugar yo me despido sin antes más y más que decirte que felices felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos